¡Nos encaminamos! Y los que están jugando son, los nenes del sur, así, 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 así mi amor, muévate, muévate, para que goces, para que bailes. Cuando llegaste a mi vida, tú me juraste es amarme, ya me enteré de tus mentiras, que tú nunca me amaste. Puedes seguir tu camino, y no regreses nunca más, aunque me duele el corazón, te arrancaré de mi vida. Yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente, así vivir solterita, para gozarte la vida. Yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente, así vivir solterita, para gozarte la vida. Te juro, que te borraré de mi mente, de mi corazón, aunque sea lo último que tenga que hacer en esta vida. Podrás que ver mi retrato, pero olvidarte, que soy nunca chiquita linda. Octavio Cabacoila, Doris Nustincio, en la capital Lima, Perú. Así, 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 se cosa se goza, pero que bonito. Cuando llegaste a mi vida, tú me juraste es amarme, ya me enteré de tus mentiras, que tú nunca me amaste. Puedes seguir tu camino, y no regreses nunca más, aunque me duele el corazón, te arrancaré de mi vida. Yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente, así vivir solterita, para gozarte la vida. Yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente, así vivir solterita, para gozarte la vida. Yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente, así vivir solterita. Para gozarte la vida, yo quemaré tu retrato, te borraré de mi mente, así vivir solterita, para gozarte la vida. Seguimos recorriendo, por todo el Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, y toda Sudamérica. Una vueltacita, así, así, una vueltacita, así, así. Y esa vueltacita, Marco Antonio con Doni, y su esposa, Yolanda Mamani. Y siempre, con Doni, y su esposa, María Carmen.